Vivo en la ciudad de Neuquén, mi emprendimiento se llama Panadería de Mocina. El problema que hay en el barrio es que no se encuentran panaderías abiertas a la mañana, es imposible conseguir pan temprano. Mi solución sería abrir temprano para poder llegar a la gente esa que necesita darle desayuno a sus hijos o se quedó sin pan, se olvidó de comprar y estar abierto con un producto calentito para que compartan con sus hijos, su familia antes de ingresar a la jornada laboral. El equipo de trabajo está compuesto por mi familia porque es un emprendimiento familiar en el cual yo soy la cabeza del emprendimiento. Mi yerno cuenta con el reparto a domicilio, con las compras porque tiene el auto. Mi hija en la contabilidad, el cobro, mis otros hijos en la ayuda de la elaboración de los productos y el etiquetado y el embasado, todo para llegar al cliente temprano, a tiempo y con un producto de calidad. Yo estoy solicitando el subsidio para poder ampliar el lugar de trabajo, donde yo lo hago es mi casa, mi domicilio. Cuento con un lugar para refaccionar, pero el cual me estarían faltando los elementos para ampliar, como ser luz, gas, heladera, una cocina, un horno converter, espátulas, bandejas para prepisa, bandejas de horno, etc. Todo lo que es necesario para hacer más cantidad, más variedad para mi cliente. Y hacer un lugar confortable donde ellos puedan llegar a esperar y sea un lugar cálido para que los beneficiemos. Ellos y yo. Ellos con esperar adentro en un lugar en el invierno que hace frío. Así que sería, para eso necesitaría el subsidio. Además soy cabello de hogar, donde yo laboro, voy a ferias, hago todas esas cosas para poder mantener mi salida adelante. He estudiado mucho, he hecho cursos, me recibí de panadera y mi sueño es poder ejercer lo que yo estudié, panadería profesional. Así que llegar a la gente con un producto de calidad y bueno, y ampliarme y dar trabajo a la gente que hay alrededor y comprar en los lugares de mi provincia. Que la plata se genere ahí y circule ahí.